bueno frankie aquí te voy a dejar en el hotel ya te está esperando sofia y mi primo stevez y tiene listo el bronche aquí está muy bueno el bronche frankie y pues te quiero pedir perdón por lo que pasó en la casa y no quería que vinieras al hotel pero así son las cosas frankie pero aquí te va a ir muy bien con mi primo te va a cuidar y pues no más necesito que te pongas el maquillaje y va a ser todo listo pues el del proyecto frankie no frankie espera frankie no te vas a frankie y no me voy a vestir ni más fíjese ok no nada de proyecto frankie un momento un momento frankie espérate espérate déjame mira necesito que te que vayas en el carro y te pongas el maquillaje no me voy a poner el maquillaje porque no porque no porque porque no no necesito mire usted usted yo llegué buena onda para hacer el paro para hacerle el paro hasta que en la taquería le ayudo le enseñé a long le enseñé a long cómo hacer bien los tacos como los preparaba mi nana luego todavía aguanto que me lleve con el charlini y luego me lleva con el luis y don luis me pone una resia y todo eso no que que puedo hacer yo para que te vayas en el carro y que te pongas el maquillaje no 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 va a querer no va a querer porque pues que puedo hacer yo quiero quedarme en su casa otra vez allí en el cuarto en la cama esa me queda el trancazo ahí me quiero quedar ok y que su fianza se disculpe conmigo porque me ofendió muy feo nunca me habían corrido de decir ni cuando me acusaron de que me había robado las vacas en el rancho que el que yo no era yo ni siquiera así me habían dicho me habían tratado tan mal ok y que más esto creo que si si lo puedo hacer que pase eso y me puedo quedar con la bata ok pongo la bata también con la bata pero 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 va a ser mía todo tuyo me la puedo llevar a donde yo quiera cuando yo me quiera ir yo me la llevo es tuya frankie yo te la doy la bata la bata ok señorita sapiro de verdad es un placer otra vez verla como se llama a joaquín robles a sus órdenes 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 que no me aguantaba ya, con eso de que cuando doy proyecto no puedo decir nada, pero pues de perdida, ya pensé que iba a andar de homeless otra vez, ahí, para allá para el parque de la Santa Rita, no, 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 pero este, ya, todo está bien, de perdida, pues ya don Joaquín dijo que me iba a aceptar, y también que me pida perdón la fianza, porque se portó muy sangrona conmigo, y ella va a ver que me tiene que pedir perdón, y lo bueno es que ya agarré la batita otra vez, que todo sale bien, así es que vamos a echarle ganos, vamos a comer el bronche, y la señorita Zafiro, bien que había dicho, de que había dormido muy bien y todo eso, y todos vimos que se había ido con el Tony el vecino, con razón, dormí tan a gusto la doña.